qué tal este es otro vídeo sobre este es el cuarto capítulo de training soccer donde quiero fichar un lateral y aquí está el jordi alba me gustaría fichar a neymar pero vamos a ver si me alcanza pero quiero fichar y jordi alba jugador fichado para sporting estar me quiero una potencia pero sin acciones sin hack sin hack a dónde puede llegar y más podemos fichar como no sé si todos saben yo soy peruano y me gustaría fichar a un peruano y cristian juego estaría el arquero galés y el arquero vamos a buscarlo y galleta y bueno todos los vídeos y vamos a probarlo en este como este partido que es el desafío que muchos ya lo habrán jugado pero ahora es bueno no es la primera vez que juego porque nosotros en este celular que tenía si se jugaba y bueno él yo jugaba acá decidí reiniciarlo porque tenemos un jugador ganado mucho y decidí reiniciarlo y de otra forma y bueno ahora me ficho jordi alba y vamos a ver cómo me va un jugador mejor fichado ahora es con ahora vamos bueno lo que estoy escuchando es la tele una novela bueno es la tele y vamos alba quito alba 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 es rapidito es mira peri continuo se viene alba jordi alba que bueno el fichaje alba hablamos alba se viene alba tiramos el centro y golazo centro a alba saló de falso el arquero square gooooooooo.... g Comme alba por ti cristal de la buena jugada jordi alba tira el centro el arquero la mala salida del arquero y luego carrizo laacion al fondo estamos 1 a 0 en el desafío fechito de aquí y un terreno de bomba alba jordi alba el jugador de Barcelona pero bien es rapidito, lo puedo mejorar y se convierte en un jugador mas rapido, mas rapido que Gareth Bale, mas rapido que Usain Bolt Terreno bien arquero Dugino el centro brazo se vio otra contra Zoro Guerrero solo contra el mundo Guerrero, Guerrero, Guerrero se lo saco, mirate que golazo tapo el alquero en un golazo en un golazo con todo divín secreto incluido, robó el balón pero porque hiciste eso brazo un señor es otro guerrero, guerrero 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 carnet guerrero pego cam Radio Gael vamos con el video Gyu comienza el segundo tiempo Gar driver 1 no juegues no juegues así no juegues argentina no me tiene falta se le alargó el balón agarrar la arcada juan con alba la perdiste a lo siguiente reino sí porque te gusta jugar con alba Saca a Alba Se equivocó Menos mal Ahora vamos a jugar Alba Vamos Alba Se viene Alba Con todo Alba Se viene Alba Por el juego Y Alba Y allí vamos a tener Se viene Alba Espera un rato No, me la acabo de fallar En una canción clara de gol Se lo falló Guerrero Se va a acabar el partido Voy a ser campeón de otra copa Gallagher Guerrero 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 Por el segundo Que lento Que es Frío No, me lo quiero matar Me lo quiero matar Está solo Está solo Me lo quiero matar Aparece por favor Metele falta Metele falta Metele falta Jugó atrás Metele falta Metele falta Con todo Con todo Con todo Ganamos 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 Otra copa Otra copa Otra copa No, me lo quiero matar No, me lo quiero matar No, me lo quiero matar